¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza y nos encontramos en el cruce de Paseo de la Reforma y Mahatma Gandhi, donde vemos un módulo de la Subsecretaría de Control de Tránsito que hoy, el Día Internacional de la Bicicleta, están regalando un kit sanitario. Aquí tenemos al oficial Francisco Martínez que nos va a explicar en qué consiste esto. Buenos días. Buenos días, señor. El motivo de nuestra presencia es primordialmente brindar la seguridad, la seguridad a la ciudadanía y entregar el kit, el kit de seguridad ante la contingencia que estamos viviendo, que es el COVID-19. El kit consta del gel antibacterial, un cubrebocas y guantes. Perfecto, oficial. ¿Ustedes están de qué horario a qué horario y qué días van a estar aquí? Vamos a estar en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes hasta el miércoles, entregando este kit de protección. Y así es, amigos. Entonces, pues los ciclistas que pasen por aquí pueden llegar y hacerse de su kit de seguridad hoy en el Día Internacional de la Bicicleta. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan conectados aquí en Notimex TV. Hasta la próxima.